Y nos vamos, nos vamos a Córdoba, capital, allí se ha firmado un convenio muy importante para todos los varillenses, un convenio que permite que llegue energía eléctrica al Parque Industrial de la Ciudad de las Varillas y tengo a una de las instituciones importantísimas que ha estado representada por su presidente, el señor Héctor Mansilla, del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de la Ciudad de las Varillas. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bueno Héctor, qué jornada histórica la de hoy, ¿eh? Sí, contento, vos sabés que después de tantos problemas que estamos teniendo con el tema de la pandemia tenemos una noticia de esta característica, es bárbara por la ciudad, pues acaba de firmar un convenio que le va a llevar la estación, la energía eléctrica de la estación de Rebaja hasta el parque y es una obra que tiene 20 millones de pesos y le va a dar a dotar de energía eléctrica al parque que era el estar donde adquiere que estuvo siempre el parque, cómo se llegaba la energía eléctrica, ¿no? Claro, primero el terreno, se hicieron las gestiones, recuerdo el intendente en ese momento era Omar Basso, ¿no? Con esta firma importante con la gente de Mastelone y bueno, se fue avanzando, pero se necesitan servicios y entre ellos por supuesto la energía eléctrica tenemos la estación transformadora, flamante aquí y hay que hacer esta conectividad con el parque y de esta manera el gobierno de la provincia a través de PEC hace la inversión Acá hay algo trascendental, te digo lo que también, hay que tener una teoría de corrección la compra de Mastelone se hizo con Rujinsky, con Pablo Ah, con el intendente Rujinsky, ah bueno, muy bien Viajamos a Buenos Aires con Pablo, para hacer la compra del terreno Y no, te decía, lo trascendental que tiene eso también, que la cooperativa ha pedido que la empresa de energía eléctrica va a ser la que va a prestar el servicio de luz en el parque ¿Entendés? La cooperativa lo que va a hacer, va a ser la obra pero la luz la va a brindar el PEC dentro del parque y eso para la empresa es muy importante porque va a tener una reducción casi de un 20-25% del costo de la energía, ¿no? Entonces, todo lo que acontezca, digamos, de consumo eléctrico en el parque industrial directamente va a ser pagado con la tarifa de PEC Va a ser con la tarifa de PEC y le va a facturar el PEC directamente Bueno Creo que es trascendental porque es algo que los industriales venían pidiendo hace mucho tiempo no se podía hacer Bueno, la cooperativa ha accedido a ceder esa parte y bueno, bien para el desarrollo industrial, ¿no? Bueno, ¿y la cooperativa tiene alguna vinculación? O sea, ¿se va a encargar de mantenimiento? ¿Cómo que arreglaron? Claro, la vinculación, primero hay que hacer la obra Sí Dotar de energía al parque y seguramente la vinculación de la cooperativa va a estar en el mantenimiento de las personas redes porque el PEC no tiene gente en la varilla para hacer ese trabajo y seguramente lo va a hacer gente en la cooperativa y si hay que hacer un convenio de algún porcentaje que le brinde el PEC de lo que cobre ahí para la cooperativa, ¿no? Bueno, muy bien Bueno, ya que recién me informabas, me hacías acordar recuerdo que, justo si vos estuviste en esas reuniones ¿Qué importante fue el trámite este de llegar a tener este terreno que ahora, bueno, el valor que tiene y la ubicación, ¿no? Sí, sí, fue una gran gestión de parte de Macellona, que todavía estaba con vida ahora ya no está con nosotros, pero él, no sé, Dios, simplemente porque era para un parque industrial y no lo vendía Entonces, bueno, un gran gesto de él, pensando también en el desarrollo de la varilla de la zona que casi tuvo una sola vez cuando vino a inaugurar la planta y después ya no tenía relación, pero pensando en el desarrollo de la industria de la varilla lo vendió a esas 40 hectáreas y también a un precio módico, que era nada para que, a lo que valía realmente la hectárea esa para que realmente lo pudiéramos comprar, ¿no? Fue un gesto de una persona que vio la necesidad que tienen los empresarios Él como empresario vio la necesidad de los empresarios Sí, era un grande porque él, económicamente, no le significaba nada pero para nosotros era todo Así es simple Mirá ¿Y quién había comenzado entonces las gestiones? ¿Ustedes desde el centro comercial? La gestión del parque industrial el primero que le inició fue Fernando Coise Fernando Coise Fernando Coise consiguió los primeros 500.000 pesos que estaban depositados en el Banco Provincia y que, para uso exclusivo de compra de un terreno del parque industrial Sí Con eso, con eso depósito envió a Rohingli para gestionar con Mastellones y viajamos juntos Ah, bien Sí Y a Rohingli para lo que fue la compra de las 40 hectáreas que se hizo una entrega de lo que ya había aportado la provincia en aquel tiempo que era de Fernando y después dos cuotas más y aportó también la provincia para terminar de completar el precio que se pagó en las hectáreas Bien O sea que con el dinero que había conseguido el entonces intendente Fernando Coise ¿no es cierto? Ya pueden ir a negociar digamos con eso ya se puede ir a negociar Sí Y después ver cómo conseguíamos el voto que faltaba que también se gestionó y se terminó a pagar el terreno después hubo un crédito de parte de la Nación de cuando estaba de Bola Jordi antes de irse del gobierno de Cristina El gobierno de Cristina hizo un aporte para lo que es todo el seco perimetral Claro El seco perimetral que hizo todo con un aporte del gobierno nacional que es un aporte también era no responsable que hizo todo el seco perimetral y la casilla de ingreso Sí Y ahora tenemos este aporte que va a hacer el gobierno de Prodicina de la mano de acá del vicegobernador que la gestionó para hacer porque nosotros en la estación de rebaje nueva hay una celda exclusivamente para el parque Inducent y de ahí se va a conectar y la conexión es subterránea Subterránea, sí Y llega hasta la entrada del parque después hay que hacer el testigo interno Hay una comisión de parque para hacer eso La obra llega hasta la entrada y el transformador ahí en la entrada Sí, claro pero bueno pero ya con la energía eléctrica por ejemplo ¿ya se estuvieron vendiendo los lotes o todavía no? No, no, no Lo que pasa es que esta obra te da certeza a vos que podés vender un lote Bien Ya vender los lotes esta obra va a tener una obra un tiempo de ejecución de 6, 8 meses y si vos a alguien le vendés un lote hoy le decís mirá vos acá 10 meses tenés la luz ya es otra historia Si no antes le decían mirá no sé cuando es la luz Esto le va a hacer la empresa bárbara a la gente que está en el parque en la comisión del parque para poder ahora sí poder negociar lotes Bien Perfecto Mirá vos lo claro la importancia que tiene Yo uno no está en estos ámbitos eléctricos lo caro que es la obra No si le digo después falta lo que es el tendido interno el tendido interno va a ser por aire una cuestión de costo y ya fue un poquito menor Bueno y te digo se va a trabajar ahora lo dijo el intendente para llevar el agua potable porque llevando el agua potable y con ese y desde que eléctrica se podía ya tener habilitado como parque industrial el parque de la varela entonces sería re importante porque una vez que tenga esa categoría de parque industrial las empresas que se radican tienen un montón de beneficios y no son muchos los parques habilitados te aclaro porque se escucha muchas veces por radio no de la tunda hablando del parque industrial de Pozo del Modo del parque industrial de acá que no son parques industriales son zonas industriales y las empresas que están ahí no tienen ningún beneficio positivo claro para tener un edificio tiene que estar dentro de un parque industrial que esté habilitado por la provincia de Pozo y tiene una serie de requisitos que eso no tiene pero bueno está bien es lo que pudieron hacer y está bárbaro por la funcionalidad que lo hicieron pero no es un parque industrial son zonas industriales pero uno no puede aclarar todo porque está trabajando está bien bueno bueno pero para ir entendiendo bien perfecto entonces nosotros que es con este camino que se va haciendo las varillas si se logra ya convertir en un berrero parque industrial la empresa que venga a instalarse tiene todos estos beneficios que son muchos que ayudan al desarrollo industrial para eso son los parques industriales los parques industriales tienen esa característica de la empresa que si instales tengan muchos beneficios positivos para alentar la inversión claro y yo te digo las varillas donde está enclavada cuando tenga luego el parque va a tener un desarrollo extraordinario no me queda no me quita ni un duda a mi desde el principio cuando fuimos a hablar hace más de 10 años con Mastellones de que esto se va a lograr así nos cueste mucho va a venir otra gente también y vas a ir pensando para que esto se logre seguramente y cuando ya empiece y se vea y se vea el beneficio esto se contagia es así claro por eso es histórico el día de hoy no es bárbaro el día de hoy es una agraria extraordinaria que estamos todos acá está la gente de la cooperativa nosotros la gente del parque industrial bueno estamos de local estamos con el viceobernador que es de la varilla claro ¿qué dijo Manuel Calvo? no una alegría porque hace mucho que no bueno Manuel te digo o Martín ahí yo lo vi estaba Manuel Calvo te vi con una foto que me mandaste él sobre todo ¿qué destacó? no él destacó bueno él es nacido allá el empuje que tienen los empresarios de la varilla claro el desarrollo que ha tenido siempre la varilla de la parte industrial y bueno y el parque viene a completar eso nosotros creo que siempre la idea del parque industrial no es para las empresas que ya están instaladas sino para las empresas nuevas o algunas de las que están instaladas que puedan hacer alguna ampliación ya en el parque claro por lo que digo yo por el tema impositivo que le va a traer muchos beneficios buenísimo eso buenísimo te pregunto ¿qué dijo Mauro? Mauro Daniel es nuestro intendente sí sí yo creo que ya la cosa puede llegar también al futuro se fueron a charlar un rato a la oficina de Manuel yo creo que la varilla debe trabajar hoy con Nación pero también con el vicegobernador con la provincia de Córdoba que es la varilla porque nosotros podemos lograr muchas cosas desde acá donde estoy ahora presentado en la legislatura de hacer otra nota claro me imagino vamos de local lo de la varilla tenemos que entender eso y dejar de lado todo lo que son banderías políticas oposiciones para que la varilla crezca ¿no? totalmente de acuerdo bueno ¿cómo está organizado por ejemplo el centro comercial en relación al parque industrial? ¿cuál es la inserción que tiene el centro comercial comercial e industrial? nosotros somos socios del parque junto con el centro recuario y la muni la muni tiene el 97% y el otro un y medio lo tiene el centro comercial y el centro recuario tenemos acciones dentro del parque eso son acciones bien y tenemos gente dentro de la comisión del parque gente del centro comercial industrial en la comisión del parque bueno justamente para que vos acá está haciendo una recorrida por la legislatura uno conoció nuestro que ya había guía que es Manuel Hernández no sé si se acuerdan muy bien saludos Manuel claro quien era director de cultura que él está ahora realizando una tarea también cultural en el marco de la legislatura si claro si recorre toda la legislatura toda la gente de la barra ay que lindo bueno que es enorme enorme y un edificio hermoso claro vos estás ojalá todo el mundo puede venir vos estás en la nueva claro claro si que linda yo la veo por fotos nomás si después te voy a mandar una foto ay que lindo bueno vos sabés que me es muy lindo me encanta este tema que nos está llenando de alegría y de esperanza porque viste que estábamos con toda esta esta enfermedad todo esto si me veo bajones si va a pasar todo pasa como decía Don Dona todo pasa y van a llevar los días buenos para la baril y para la industria y para la gente y para todo ¿no? por supuesto que sí buenísimo bueno bueno que lindo que lindo entonces un abrazo barillense desde acá sí claro nos encontramos con gente de la barilla acá de Manuel sí un amigo de la barilla también que lo conozco sí bueno Manuel que es vicegobernador por eso le digo esperamos que venimos a seguir a Córdoba y sobre todo ojalá para cosas buenas y esperemos que Manuel Calvo pueda pueda volver a las varillas y estar institucionalmente porque hace mucho que no está y me parece que es hora de que bien me parece que sí el viejo intendente va a ir para allá el barro tiene que haber invitado si no te invito yo pero claro ahí está te invita el centro comercial muy bien ahí está seguramente seguramente y para la inauguración o no claro y sí la idea es que inaugurar las varas está en la pista después a terminarla y lo invitamos también un acto súper acotado pero con el vicegobernador la reunión está muy buena aflojó mucho las tensiones y las había y creo que acá empezó una etapa nueva ojalá para acabar ojalá que sí esperemos esperemos que sí esperemos que sí porque lo estamos necesitando porque estamos todos un poco debilitados ¿viste? y bueno necesitamos unirnos cuando uno está medio débil hay que unirse qué buena noticia bueno Héctor el centro comercial industrial de la propiedad acompañando siendo también partícipe y en este caso dándole una excelente noticia a los industriales que hoy son socios y a los que van a venir sí y las industrias que van a venir que seguramente ni las conozco yo ni las conocemos pero seguramente y ojalá la podamos ver en ese parque se va a entrar a industrias nuevas y aparte de las industrias que tenemos las varillas que se pueden trasladar seguramente industrias nuevas van a venir al parque industrial de las varillas qué lindo qué lindo qué bien y sabés qué no tenemos que olvidarnos nunca de que llegamos a esto en base a tanta gente tanto industrial que tenemos en las varillas que ahora ya tienen algunos añitos y otros bueno ya no están aquí entre nosotros pero son los que sentaron las bases de esta ciudad de las varillas industrial ¿no? sí 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 saludo a la gente de los anelos que han sido grandes yo creo que sí mucha gente sí hay muchísima gente que han hecho un montón por la varilla y también muchos dirigentes políticos que han empezado la gestioneta también empieza con el con el Fernando Coisé lo siguió el Pablo bien todos han seguido el camino para lograr a una vez el parque yo sé que está muy vapuleado el parque pero se va a lograr de tantos distinos vamos a lograr y que tenga todas las condiciones de un parque industrial como los mejores que hay en la provincia de Córdoba yo creo que sí se puede hacer y bueno y a la a la a la memoria de Don Mastelone de la Serenísima que tuvo la generosidad de de brindarnos a un precio me acuerdo que era un precio módico las hectáreas yo me acuerdo de eso claro sí 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 y los rodeos lo pagamos como quisieran también ¿me entiendes? entonces el gesto de él es extraordinario y aparte nos recibió en su casa porque él era la oficina que tenía en Puerto Madero y nos atendió dos horas con nosotros hablándonos nos contó dos historias de su vida así que fuimos que hace más de 10 años no está bien un día histórico porque conocer un personaje de esa característica y todo lo que nos contó y todo lo que nos alentó y bueno seguimos en ese camino vamos a lograr este parque se va a lograr en honor en honor a Martín claro qué bien bueno para un reconocimiento a la familia de él también porque viste que uno es lo que hace y lo que lega y esto es legado de muchos así es bueno muchas gracias por el contacto por contarnos y sobre todo por transmitirnos las emociones de esta firma tan importante después te mando algunas fotos más perfecto muchas gracias y a seguir el recorrido saludos a Emanuel ahí está bueno Héctor Mancilla el presidente del centro comercial industrial y de la propiedad que nos estaba contando acerca de esta firma qué lindo qué lindo qué lindo ya está firmado ya está todo para iniciar esta obra que va a dotar de energía eléctrica dotar de energía eléctrica al parque industrial de la ciudad de las varillas la realidad esperada miren me brindaban bien los datos de la historia Héctor 10 años de la adquisición de la firma que permitió comprar el terreno idas, vueltas gestiones esperar volver a iniciar gestiones y esto es así y hoy gracias a a la presencia de un varillense que es el vicegobernador de la provincia de Córdoba Manuel Calvo tenemos la posibilidad también de que el gobierno de la provincia de este aporte tan importante en pesos ya que a través de PEC se paga esta obra del cableo subterráneo que lleva la energía eléctrica muy buena noticia para la ciudad de las varillas y la compartíamos a través de la vive de la ciudad de la ciudad de la ciudad